El primer encuentro que va a hacer la Corporación Enama en la región metropolitana para hablar de los grandes temas del mundo mapuche en torno principalmente a la construcción de la famosa constitución. Para eso hoy día estamos con el presidente de Enama, la Corporación de Profesionales Mapuche, Hugo Alcamán. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Chantumay, Marimari Paloma y un saludo afectuoso a toda la gente mapuche de la región metropolitana y también a las personas no mapuche que se interesan por nuestra causa. Marimari Cupeñi, Marimari Lamien, Marimari Compuche. Marimari, como usted sabrá, Hugo, nosotros somos unos fanáticos de la promoción de las causas en general de los pueblos originarios, así que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Queremos saber un poco cuál es la motivación particular para articular estos distintos seminarios a lo largo de Chile. Nuestro programa, como usted sabe, sale en todas las regiones y está permanentemente instalada esta conversación sobre la nueva constitución. ¿Cuál es la relevancia de instalar el asunto mapuche, los temas de los pueblos originarios en general, pero en particular del pueblo mapuche en la constitución? Bueno, primero que todo, esta corporación nace en la región de la Araucanía, donde hace cinco años empezamos a plantear estos grandes temas, distintos temas, y luego avanzamos a la región del Bío Bío, donde ya estamos realizando por segundo año, realizamos este año un grande seminario, y por primera vez llegamos a Santiago. Santiago tiene una importante cantidad de población indígena de Chile y una buena cantidad de población mapuche. El 25% de los mapuche están en Santiago, y eso es importante. Pero además es importante porque los líderes de Chile están, nos guste o no nos guste, están en Santiago. Aquí están las tomas de decisiones, aquí está el lugar donde se impacta las regiones. Y por primera vez, entonces, vamos a hacer nuestro seminario, que realizamos, como dije, en Temuco y en Concepción, en la ciudad de Santiago, el día jueves 10 de diciembre. ¿Qué queremos conversar en esta oportunidad? Un tema que es una respuesta al llamado que hizo la Presidenta de la República. La Presidenta hizo el llamado a un proceso constituyente. Revisemos la constitución. Nosotros pensamos que la constitución ya está superada. Los tiempos se han venido encima, la constitución que vivimos no es la constitución necesaria para el siglo XXI, donde tenemos que cohabitar pueblos diferentes dentro de un mismo Estado, dentro de un mismo territorio. Y esa va a ser la conversación. Además, hoy día, en cumplimiento del convenio 169 que firmó Chile ya hace muchos años atrás, lo que corresponde es que ante cualquier nueva institucionalidad o cualquier nueva norma que afecte directamente a población que pertenezca a los pueblos originarios, se les haga consultas y se los haga participar y se los integre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes respecto al proceso que se ha llevado a cabo, de las distintas conversaciones que se han tenido a lo largo de Chile en materia constitucional respecto de este punto en particular? Para ser honestos, no tenemos mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. No ha llegado a todos y a todas la información necesaria y la invitación a participar. Y es por eso que nosotros salimos al camino y hemos sido reconocidos como un movimiento social que se ha adelantado y donde nosotros ya estamos señalando dos cosas. ¿Cómo queremos estar instalados en la nueva constitución de Chile y cómo queremos participar en este proceso constituyente? ¿Cómo quieren estar instalados? Nosotros queremos que Chile definitivamente reconozca la existencia de los pueblos originarios de Chile en un reconocimiento explícito y en un reconocimiento de un Chile plurinacional, un Estado, diez pueblos naciones, el pueblo chileno y los nueve pueblos originarios. Así estamos reconocidos en el mundo y por lo tanto es lo que corresponde. Ahora, por sentido común me puedo imaginar que en general ustedes dicen esto y mucha gente salta y mucha gente se aterra. ¿De dónde viene por un lado este terror a creer que esto atenta de alguna forma al Estado unitario? Y por otro lado, ¿por qué Chile gana con este reconocimiento de un Estado plurinacional? Hay que reconocer que Chile es un país muy, muy conservador y cuando digo conservador digo que conserva estructuras y le cuesta mucho cambiarlas. Chile todavía tiene estructuras del siglo XIX, pasó todo el siglo XX y no fue capaz de cambiar la estructura. Hoy día en un siglo XXI globalizado, en un mundo que está todo conectado, ya no resiste esta estructura del siglo XIX y por lo tanto hay que cambiarlo. Y eso es lo que está provocando tensiones y son las tensiones que tenemos distintos sectores y especialmente la sociedad indígena, particularmente el pueblo mapuche, con la sociedad nacional. La importancia que tiene esto es que Chile va a avanzar, va a crecer. El mundo hoy día reconoce la diversidad, el mundo conoce que es riqueza, que es fortaleza ser diverso. Y Chile, al dejar de ser un país monocultural, al ser un país mononacional, se va a abrir a la realidad del mundo. A ese mundo que hoy día han aflorado todas las diversidades, todas las diferencias, pero no como una amenaza, sino que como un rico con un maravilloso complemento. Hugo, ¿cuáles son los efectos de hacer este reconocimiento dentro de la Constitución? ¿De qué forma ese reconocimiento se encadena con otras normativas que en el fondo se derraman después de esta gran madre que es la Constitución? Bueno, es muy importante porque nosotros tenemos derecho hoy día, y es un derecho propio de los derechos humanos, a tener nuestras propias visiones de desarrollo, a tener nuestro propio sentido de cómo queremos este país, esta convivencia, y tenemos derecho nosotros a establecer nuestros propios ritmos, además. Eso está reconocido a nivel mundial, y Chile también lo reconoció, pero en Chile no se practica, no se ejecuta. Nosotros creemos que con la Constitución, la nueva Constitución que aspiramos, ello sea posible. Hoy día, al tener una Constitución que solamente reconoce un Estado, una Nación, nos obliga a los nueve pueblos originarios a ser chilenos, a ser, como los chilenos, a ser occidentales, y nosotros no somos occidentales. Tenemos una mirada de la vida diferente. Por lo tanto, el reconocimiento de un Estado plurinacional supone, por ejemplo, derechos a la lengua, a las costumbres, a un nuevo ordenamiento, o sea, para que la gente sepa o no sepa si suscribe, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que pedimos es que, al estar reconocido en la Constitución, nuestro idioma sea oficial. Eso no debiera molestar a nadie. Siempre planteamos que el problema podría ser para los empleados públicos de la región donde nosotros estamos, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, que tendrían que hablar los dos idiomas, solamente ellos. El resto sigue hablando del idioma castellano, los que quieran, o el idioma nuestro, el Mahfudungún, los que queramos, ¿no? La oficialización del idioma, uno. Y que es un proceso paulatino, ¿verdad? Porque en el mismo mundo mapuche hay muchos problemas con la conservación de la lengua. Así es, así es. Que se revise el currículum de estudio. No es posible que nosotros estamos hasta cuartos básicos, aparecemos como cazadores-recolectores y luego desaparecemos en la historia de Chile. Y nosotros estamos en la historia de Chile, estamos contribuyendo con Chile, estamos ayudando al desarrollo de Chile. Eso es una tremenda violencia simbólica. Tener cupos parlamentarios. La Comisión de Regionalización y Desarrollo Presidencial planteó que durante los próximos 20 años, durante 20 años tengamos cupos parlamentarios especiales para nosotros los pueblos originarios, senadores y diputados. De tal manera que tengamos representantes políticos, que los políticos hablen con políticos. El mundo político se entiende con políticos. Con el poder, con el poder finalmente. Que hayan instrumentos de fomento productivo que no existen en Chile con pertenencia indígena. Con nuestra mirada, con nuestra mirada de la naturaleza, con nuestra mirada del medio ambiente. Eso no ocurre. Tenemos también el reconocimiento de nuestro rito, de nuestra religiosidad. Si uno analiza lo que nosotros planteamos, es enriquecimiento para Chile. En ningún caso es un atentado a la soberanía de Chile o que Chile se va a fragmentar. En ningún caso. Ahora, este encuentro va a tener a distintas figuras, entre ellas al ex Intendente Francisco Munchumilla. En redes sociales incluso aparece como un presidenciable. Es una figura que fue muy visible y cuya salida tuvo mucha polémica. ¿Cuál es la idea de reunir a todos estos personajes en este encuentro? ¿Cómo se activa el poder a propósito del encuentro de todas estas personas? Bueno, este es un encuentro mapuche. Por eso su nombre es Kiñe Futa Traugún. Es un primer gran encuentro. O digamos un seminario anual, ¿cierto? Donde, como es nuestro, tienen que hablar nuestros líderes. O tienen que hablar aquellos que nos representan bien. Indudablemente el peñi, don Francisco Munchumilla, es un referente. Como lo es el embajador Domingo Namoncurá, o José Marimán, o Pedro Cayuqueo. Y hay tanta gente que nos representa. Y ellos tienen que hablar. Ahora, dentro del mundo mapuche hay distintas sensibilidades, por supuesto. Y hay distintas visiones también. Somos diversos, como cualquier pueblo. Pero nosotros tratamos de que esta gente sea la que hable. Pero también, perdona Paloma, es importante que también hablen los que no son mapuche. Es decir, también hablen chileno, porque esto es un país de todos, finalmente. Y por eso también tenemos invitados, ¿cierto? A dos personas que no son mapuche, para que también planteen sus visiones. Y también nos preocupamos de que esto sea transversal políticamente. Que no solamente haya personas de un sector, sino que tratamos de que haya de todos los sectores. Porque el tema indígena no es de un sector. Es un tema nacional. Abarca a todos los sectores. Es transversal. Y también, finalmente, nos preocupamos de que haya equiparidad. Que hayan dos mujeres y dos hombres. Nosotros somos duales y nos interesa mucho la visión y la opinión de las mujeres. Hugo, en uno de los libros de Pedro Cayuqueo, él planteaba que en algún momento se les perdió el conejo al pueblo mapuche. Y en el fondo perdieron la vocación de poder. Toda esta organización que está haciendo NAMA, en el fondo está trabajando exactamente en el camino opuesto. En la construcción y articulación del poder. Desde ese punto de vista, puede que Francisco Huinchumilla no sea el próximo presidente. Pero sí puede ser el próximo senador o diputado del mundo mapuche. ¿Cómo están ustedes articulando el poder para que estas conversaciones lleguen a puerto? Bueno, todos estos son procesos sociales. La verdad es que los procesos nos gustaría que fueran más rápidos a veces, ¿no? Pero están sucediendo cosas interesantes en el mundo mapuche y en el mundo indígena. Están aflorando liderazgo y están aflorando consenso dentro del mundo mapuche. Aquellas posturas que están radicalizadas hoy día no lo están tanto. Nosotros en estos 25 años de democracia hemos visto que ni la derecha ni la izquierda han sabido resolver nuestros problemas. Y por lo tanto, el problema indígena debe ser un problema nuestro. Que nosotros seamos capaces de resolverlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y yo creo que desde el mundo indígena eso es lo que está ocurriendo. Nosotros nos estamos dando cuenta de que no podemos ya polarizarnos en posturas políticas. Sino que debemos subir un escaño más arriba y tratar este tema como lo que somos. Como los indígenas de Chile, como los mapuche o los otros pueblos. ¿Y en ese sentido avanzar hacia otras estructuras como partidos políticos, etcétera, está dentro de su agenda? Sí, de hecho está en formación un partido político que está a su cabeza en la Araucanía y que pretende agrupar justamente al pueblo mapuche en esta estructura de poder. Hugo, ¿qué cabida tienen los no mapuches fanáticos o que tienen la voluntad de tener un país efectivamente plurinacional porque lo encuentran un valor? ¿Qué cabida tienen ellos dentro del movimiento que ustedes desempeñan y cuál es la invitación para los no mapuches en este proceso? El chileno es más mapuche de lo que se imagina. El chileno tiene gustos nuestros, tiene el carácter. El carácter chileno no es el mismo carácter del peruano, boliviano o argentino. Uno basta que llegue a Chile y se da cuenta que el chileno tiene un carácter especial. Y ese carácter es mapuche, indudablemente. Más suave quizá porque nosotros somos un poco más fuertes. Somos un pueblo milenario, varias veces milenario. Y por tanto, este es un país de todos. Lo que nosotros planteamos es que hagamos interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando que primero hay que reconocer que hay diferencias. Las diferencias no son ni buenas ni malas. Somos diferentes, primera cosa. Segundo, esa diferencia es un valor. Qué bueno que seamos diferentes porque nos complementamos, nos enriquecemos. Y recién ahí hacemos interculturalidad, es decir, nos conectamos. Lo que nosotros tenemos que hacer efectivamente con el pueblo de Chile es interconectarnos correctamente. donde así como nosotros hemos sido capaces de ser interculturales, yo vivo en mi comunidad de origen, yo vivo en mi reducción de origen en la Araucanía, pero trabajo en Temuco y vivo los dos mundos, así como yo lo hago, también nosotros queremos que los chilenos lo hagan. Que un chileno sepa entrar a una comunidad mapuche, sepa nuestra ritualidad, sepa nuestra historia, y sepa ser mapuche también, como nosotros sabemos ser chilenos. Yo tengo la bandera mapuche aquí, pero también tengo la bandera chilena, y no me hace problema. Nosotros queremos que el chileno se sienta mapuche. Y por eso nosotros hablamos de mapuchizar, y eso es lo que estamos haciendo. Hugo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho que haya estado aquí. Gracias a ti, Chaltumay, Peucayal, hasta la vista.